MENSAJE DEL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2024 John Fosch El arte es la paz. Cada persona es única y al mismo tiempo igual a todas las demás. Nuestra apariencia visible y externa es diferente de la de los demás, por supuesto, eso está muy bien. Pero también hay algo dentro de cada uno de nosotros que pertenece solo a esa persona, que es solo esa persona. Podemos llamarlo espíritu o alma. O podemos decidir no etiquetarlo con palabras, dejarlo como está. Pero aunque todos somos distintos, también somos iguales. Las personas de todas las partes del mundo somos fundamentalmente similares, independientemente de la lengua que hablemos, del color de nuestra piel o de nuestro pelo. Puede que esto sea una paradoja. Que seamos completamente iguales y completamente distintos al mismo tiempo. Tal vez las personas seamos intrínsecamente paradójicas, ya que unimos cuerpo y alma, abarcamos tanto la existencia más terrenal y tangible como algo que trasciende esos límites materiales y terrenales. El arte, el buen arte, consigue a su maravillosa manera combinar lo absolutamente único con lo universal. Nos permite entender lo que es diferente, lo que es extraño, podríamos decir, como algo universal. Al hacerlo, rompe las fronteras entre lenguas, regiones geográficas y países. Reúne no solo las cualidades individuales de cada uno, sino también, en otro sentido, las características individuales de cada grupo de personas, por ejemplo, de cada nación. El arte hace esto no nivelando las diferencias y haciendo que todo sea igual, sino por el contrario, mostrándonos lo que es diferente de nosotros, lo que es ajeno o extraño. Todo buen arte contiene precisamente eso, algo ajeno, algo que no podemos comprender del todo y que, sin embargo, al mismo tiempo comprendemos, en cierto modo. Contiene un misterio, por así decirlo. Algo que nos fascina y, por tanto, nos empuja más allá de nuestros límites. Y al hacerlo, crea la trascendencia de que todo arte debe contener en sí mismo y a la que debe conducirnos. No conozco mejor manera de unir los opuestos. Es el planteamiento exactamente inverso al de los conflictos violentos que vemos con demasiada frecuencia en el mundo, que se entregan a la tentación destructiva de aniquilar todo lo ajeno. Todo lo único y diferente. A menudo, utilizando los inventos más inhumanos que la tecnología ha puesto a nuestra disposición. Hay terrorismo en el mundo. Hay guerra. Porque la gente también tiene un lado animal, impulsado por el instinto de experimentar al otro, al extranjero, como una amenaza para la propia existencia, en lugar de como un misterio fascinante. Así es como la singularidad, las diferencias que todos podemos ver, desaparece, dejando tras de sí una uniformidad colectiva en la que cualquier cosa diferente es una amenaza que hay que erradicar. Lo que se ve desde fuera como una diferencia, por ejemplo, en la religión o la ideología política, se convierte en algo que hay que derrotar y destruir. La guerra es la batalla contra lo que yace en lo más profundo de todos nosotros. Algo único. Y también es una batalla contra el arte, contra lo que yace en lo más profundo de todo arte. He estado hablando aquí del arte en general, no del teatro o de la dramaturgia en particular, pero eso es porque, como he dicho, todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo. Tomar lo absolutamente único, lo absolutamente específico y hacerlo universal. Unir lo particular con lo universal, expresándolo artísticamente, no eliminando su especificidad, sino acentuándola, dejando traslucir lo ajeno y lo desconocido. La guerra y el arte son opuestos, como la guerra y la paz son opuestos. Así de simple. El arte es la paz. John Fox, mensaje del Día Mundial del Teatro 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!